La Iguana.tv. Diez años de verdad. En consonancia con la creciente ola de violencia registrada en Colombia, la campaña detuvo los asesinatos de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. Antes bien, se exacerbaron. Veamos por favor el siguiente titular de La Iguana.tv que reza precisamente la violencia que caracteriza a Colombia. Matan de un disparo a otro líder social en Antioquia. Ya son, escúchese bien, 78 en lo que va de año en Colombia. Colombia, el país de las masacres. Eso sí, nada de lo que nosotros estamos diciendo aquí se dice en la mediática occidental, en la hegemonía mediática occidental. Hay que decir que el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, confirmó este 24 de mayo el asesinato de otro líder social en el municipio de Vegachí, del departamento de Antioquia. Con lo que la cantidad de dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos ultimados en 2022 sube a 78. De acuerdo con esta organización, la víctima respondía al nombre de Alconides Vallejo Álvarez. Tenía 64 años y fue asesinado en medio de un operativo que la policía realizó el día 22 de mayo contra las autodefensas gaitanistas de Colombia. Sus familiares relataron que estaba realizando labores de campo cuando recibió un disparo que le causó la muerte. INDEPAZ precisa que en la zona operan células del Ejército de Liberación Nacional, las autodefensas gaitanistas de Colombia, una de las disidencias de la FARC y el Ejército colombiano. Hasta el pasado 19 de mayo se habían computado 40 masacres. Escucharon bien, 40 masacres en Colombia en lo que va de año. La última sucedió en el departamento del Chocó y en ella perdieron la vida tres indígenas y un líder afrocolombiano. Asimismo, el reporte indica que más de 200 personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares por temor a la violencia de los grupos irregulares armados. Según datos de INDEPAZ, cada dos días se asesina a un dirigente social en el territorio colombiano y la situación ha empeorado conforme se aproxima la cita electoral. La escalada ha motivado que organizaciones de derechos humanos le exijan nuevamente al gobierno de Iván Duque que ofrezca garantías de seguridad para que los pobladores puedan llevar en paz sus vidas y puedan participar sin contratiempos en las próximas votaciones. Veamos por favor el siguiente material. Adelante. La mesa indígena de Chocó denunció la masacre de cuatro personas y el desplazamiento de decenas de familias. Tres indígenas del resguardo Embera, Dóvida y un líder afrocolombiano se convirtieron en las nuevas víctimas de, como usted lo mencionaba, la masacre número 40 perpetrada en el municipio del Alto Baudó, esto en el departamento de Chocó. Miren, las organizaciones sociales lo que han solicitado es que se active de manera inmediata una ruta humanitaria que permita la atención de estas más de 200 personas que tuvieron que salir de sus comunidades por el temor que producen estas masacres y, pues, ¿por qué no quieren que se repitan estos hechos de violencia? Han abandonado sus hogares, Tatiana, y se encuentran en el Consejo Comunitario Afrodescendiente de Mojaudó, esto en el mismo departamento, en el Pacífico colombiano. Mire, asimismo, las organizaciones sociales hoy han denunciado que se incrementan las masacres y los asesinatos de los líderes y defensores de derechos humanos que en Colombia cada dos días se está asesinando a un líder social. Veamos. Camilo González Pozo, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, denunció que solo en los últimos 30 días fueron asesinados 17 líderes sociales en Colombia. Crímenes que señaló parecen no importarle al gobierno nacional. Pero yo creo que el principal riesgo inmediato en Colombia no está en la acción de grupos armados. El principal riesgo está en las mafias, intereses de narcotraficantes y mafiosos que quieren sabotear las elecciones. Yo creo que es allí donde está el gran peligro. Y de ahí hay una amenaza porque como Colombia está en un proceso de cambio, y hay una emergencia de movimientos democráticos, entonces los sectores se sienten amenazados y quieren cerrarse al poder, son el principal factor de desestabilización. La larga lista de líderes y líderes sociales asesinados sigue creciendo, golpeando especialmente al departamento de Nariño, Norte Santander y el Valle del Cauca. Por eso nos preocupa lo que ocurre en la costa Caribe, en la costa Pacífica, en el Bajo Cauca, en el sur de Bolívar, en el Catatumbo o en Arauca, en general en casi todo el país. Este informe de Indepaz da cuenta de que vamos a arribar después de muchos años a una situación muy difícil para las elecciones presidenciales este 29 de mayo. Acciones violentas y masacres que señalan los defensores de derechos humanos se intensifican en plena época electoral y que demuestran el fracaso de la política de seguridad del presidente Iván Duque. Solicitamos al gobierno de Iván Duque que brinde las garantías, por lo menos en la fase final de su gobierno, para que se puedan llevar a cabo unas elecciones tranquilas, pacíficas, y en el que los ciudadanos puedan elegir con plena libertad las autoridades que habrán de sucederlo. Esperamos que un nuevo gobierno retome la vía de la solución negociada del conflicto armado. Desde la firma del Acuerdo de Paz hasta la fecha han sido asesinados 1.298 campesinos indígenas y afrocolombianos que ejercían algún tipo de liderazgo en sus regiones. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia La Iguana.tv La Iguana.tv